Bien, estoy con Canon, el protagonista ecuatoriano, es brasileño, y ha empezado su carrera hace 14 años, y ahora, ¿qué creen? ¡Reside en Colombia! ¡Tú, pues! Nada, nada, pues... Ñañito, parece una mezcla entre lo uno y lo otro. ¿Sabes qué? Antes que nada, saluditos, muchísimas gracias por tenernos aquí para poder llegar a la gente, a nuestros fanáticos. Déjame decirte que yo me propuse contagiarlo a ellos con el sabor de Ecuador. ¡Ah, qué bueno! No me dejé contagiar y no es que parcero, que por eso no... Ahora ellos cuando están hablando conmigo me llaman. ¡Ey, Ñaño, ven para el estudio! ¡Ay, nos vemos, pana! Muy bueno, muy bueno, muy chévere. Oye, mire con un nuevo tema, ¿no? He decidido que es el que están escuchando de fondo, producido en Medellín, así como lo has dicho, en la Industria Inc. A ver, cuéntame de la Industria Inc. ¿De qué se trata? La Industria Inc. es la empresa de Nick Rivera Caminero, conocido como Nick Illam y de Juan Diego Medina. Esos dos caballeros me dieron la oportunidad. ¿O sea que lo has conocido ya de Nick Illam? Yo trabajo con él. ¿Así, así, así? ¡Claro que sí! ¡Wow! Estoy trabajando y en el área mía, en esta composición, hay en la Industria ahí. Y déjame decirte que Nicky es un ejemplo a seguir. Una persona que se cayó, que se ha levantado, y que su corazón no ha cambiado, que realmente todo lo que le pasó le sirvió para aprender. Eso es lo más importante. Siempre de las caídas hay que aprender. Bueno, cuéntame acerca de este tema. Sé que estás a presentar en Ecuador, en algunas ciudades, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a estar este fin de semana en Quito, luego vamos a estar en el Coca. Ya. Vamos a estar también en Galápagos a mediados de la semana. ¡Qué chévere! Y vamos a estar también en Ibarra. Y a la gente de Pedernales, los quiero muchísimo. Créanme que vamos a estar ahí tratando de levantar esa moral para que podamos seguir adelante. Gracias por pensar en nuestros hermanos de Manaví, en nuestros hermanos de Esmeraldas. Y bueno, yo quiero agradecerte por estar aquí en nuestro programa. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te contacte? Estamos en el Instagram como arroba canónelprotagonista. Canón se escribe K-A-N-N-O-N. Ya lo saben, estamos en mi canal de YouTube también, canónelprotagonistatv, y ahí se pueden enterarte todo. Canón, he decidido que tienes que cantar. Gracias.